¡Cainaná! pero es bastante rico ¡Tambianas, chiquititas! ¡Cai de fondo! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! No one wants to eat with me, because eh... ¡Puto! un poco de pozo que yo hice y luego... un poco de pan ¿es eso que se ha hecho? eso es muy bueno eso es mi preferencia y no quiero estar en el huevo no quiero que no esté bien ¡Suscríbete!